¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día que vamos a jugar, como estáis viendo, una nueva partida Y vamos a jugar una avalancha Y ahora sí que sí, hay nieve ¡Hay nieve en la avalancha! ¡Qué ganas tenía de que pasara esto! Porque la verdad que mola muchísimo las partidas así con nieve incluso Así que venga, vamos rápidamente Porque, en serio, es que es increíble tío Una avalancha con maldita nieve tío Es que... ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que voy a ver? A ver, que me dé un momento así para atrás Madre mía, que miniaturita más bonita Pero no sé ni cómo le echen más matado Vale, también os lo digo No sé cómo leches me han matado Porque creo que han caído a la plataforma o algo Vamos a ver la cámara Porque estoy flipando un poquito Vale, este no se mueve Vamos a ver si el siguiente se mueve En serio, qué rabia tío Con lo que está volando mi paseo por la avalancha Es que creo que alguno se ha bajado Lo vamos a ver en esta ronda de todas maneras Vale, vale, sí Uno ha caído y encima se ha suicidado Espérate, espérate Que todavía... No, que todavía ganamos por el hombre No tío, claro La han visto y la han matado Vale, vale, vale Tengo que ver cómo exista avalancha Porque en serio ¿Qué? Maldita locura exista De que además de poder tirar cosas Lo bueno es que nosotros aparecemos creo que con armas No sé si con... Con una que sea para poder matar ¿No? Porque si solamente aparecemos con lo que sería El lanzar en ganas No podemos hacer prácticamente nada Espera 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 Lanzar las cosas Claro Nosotros Es como que si estuvieran los papeles invertidos Nosotros podemos lanzar las cosas Cuando estén bajando Y que la avalancha les aplaste a ellos mismos Uh, chaval Uh, chaval Con que puede ser una avalancha troll Sí, sí, sí Claro, claro, claro Todo tiene sentido ahora Ahora sí que tiene todo sentido Madre mía Si es que estaba esperando que tuviera sentido Venga, vamos allá para saber si esto carga Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Estamos ya aquí Y quiero ver como es exactamente la plataforma Porque claro Igual desde aquí arriba no hace falta tirarme yo ni siquiera Les pudo matar con el sniper Vale El caso sea lo que sea Voy a lanzarle esto Y que con eso le cae todo, ¿no? Práctica Bueno, todo, todo, todo tampoco Vale, eso por ahí Eso por ahí Y vamos a ver si con esto los consigo matar Porque no sé cómo leches nos habrán matado antes No sé cómo leches Ah, bueno, sí Puede ser que me hayan pegado un tiraco en cuanto estuviera Oh, mira, ahí hay uno parado Uf, ese no es un jugón, ¿eh? Uy Creo que se cae No, no, no Ha ido a cubrirse, ha ido a cubrirse Vale, desde aquí no los veo Uy, uy, cuidado con esto Que me pueden trolear Y me puede dar a mí la risa Voy a disparar a esto Porque creo que Como llegan arriba Bueno, me voy a estar quieto Me voy a estar quieto Vaya que muera yo Y nos ríamos aquí un rato Vale, vale Atención, atención, atención Esto puede ser una avalancha Muy extrema Pero muy extrema Porque Claro, si yo la cojo y le hago así Y hago así Lo puedo matar Es que claro Esto está permitido en esta avalancha Uy Eso sí, también os digo una cosa Es muy complicado esto Porque va saltando Uy, eso que bajaba por ahí Uy Vamos Vamos Uy Qué buena podría haber sido esa Vamos Qué buena Madre mía Ojo a este Uy, uy, uy Esa cabecita Esa cabecita compañero de pingüino Uy, uy, uy Atención, atención Que ahora sí No Venga, recarga Vamos Qué bueno Uy, que Este va a llegar al final, eh Uy Uy Qué buena Espérate que este llega, eh Igual me ha asomado mucho No me lo creo A ver, a ver Me estoy asomando mucho, tío Al final me voy a caer Bueno, 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 bueno Voy a ponerme con este Voy a ponerme con este Vamos Vamos Quizás Está Uy Creo que están cayendo casas Pero bueno, no me Uy Madre mía Qué complicado, tío En serio Madre mía Pues nada Paso, paso de ese hombre Creo que viene todavía Otro por detrás Vamos a ver si a este le puedo dar Sí, sí Tú corre hacia arriba Corre hacia arriba Que aquí todavía no está A salvo Que también hay un sniper Que está loco Vamos Le he obligado a que baje Qué buena, zoco Madre mía Soy el obligado Vale Espérate, espérate, espérate Vale, ya está muerto Ya está muerto Solamente queda uno Que tenemos justamente abajo Que voy a moverme con cuidado Ahí lo tenemos Y voy a asomarme aquí Porque creo que básicamente En serio ¿Cómo es si se han caído antes? Igual es que uno tenía paracaídas Y ha tirado el paracaídas Porque es que otra cosa Ah, no, no ¿Quién dice que se había tirado? Claro Lo que ha pasado es que nos están disparando Desde aquí Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, tío Qué raro todo Vale, vale, vale Hay que esperar Hay que esperar que venga por aquí Y en cuanto asome Que tiene que estar a puntito De hecho Míralo, míralo, míralo Ya mismo mi mira lo va a ver Vale, ya asomarme un pelín más Ahí lo tenemos Vale, vale, vale ¿Se está confiando? Una, dos y tres Una, dos y tres No Una, dos y... Tres Uy, esa Uy, esa Vamos Uy, ¿cómo que no lo ha dado? Vamos Vamos, no Vamos, qué buena Vale Conseguimos la victoria Va a estar muy, muy complicado Llegar a arriba Pero bueno, voy a hacer Lo que han hecho antes Que se han quedado atrás Entonces lo que hago Es que cuando pase ya Todos los vehículos Y todo lo que va a caer Pues intento Subir Aunque estoy pensando Otra táctica Que podría ser La de aguantar Arriba Abajo Y darle Con lo que sería El lanzabengalas Eso estaría también bien, eh Imaginaos que cojo El lanzabengalas Le doy a lo que sería Esto para que explote Que no tengo ni idea Si va a explotar Con ese tiro Pero si explota Y es tan cerca Puedo liarla bastante Y hacer una ronda Bastante épica Pero bueno Igual también coger Y me meten un sniper Y estoy acabado Que también puede pasar Pero oye Eso no va a pasar No en el día de hoy Porque hoy es navidad Y hoy Zoco Es papá noel Vamos allá Es que Strain avalancha Es de todo Es que esto Es una mezcla navideña Vale, vale, vale La cosa está así La cosa está así Me pongo aquí Uff Me he venido arriba Con eso de dispararle Al ese, ¿no? Sí, sí, igual, sí Si le doy a cubrirme Dime que no vas a salir corriendo Te vas a ir a otro lado Vale Es que digo Ya verás cómo va a pasar eso Vale, mi compañero Se la juega Vale, compañero Es que Es un jugón, compañero A uno ya lo han matado Y creo que está aquí Conmigo a mi lado, eh Creo que Ah, vale Está un poquito más atrás Vale, vale, vale Creo que aquí no me da En teoría Fijaos dónde estoy Ah, vale Mi compañero ya lo matan Todo depende ahora mismo ya de mí Sobrevive Sobrevive No Soco no Vale Pues tengo que aguantar A que pase todo Esta gran avalancha Que espero que no haya nada Para que me pueda matar No, no, no Pero ahora Tres personas apuntándome Muy mal Se les tiene que dar Para no matarme O sea que Venga, voy a correr ahora Vale Tenemos que ir todo el rato Haciendo ochos Y haciendo Cosas así La verdad que podría darse La ocasión De que Me dé tiempo a llegar Y que no me maten Pero Jujú ¿No se ha suicidado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, tira más cosas Tira más cosas Creo que debería volver atrás Así como dato Venga, no, no, no Zoco se la juega Zoco es un jugón ¿Cómo se habrá subido El otro antes aquí arriba, tío? Aquí me van a dar ya Claro Es que estaba Estaba claro Pero que me haya metido La cabeza Flipa que tiraco ¿No? Flipa que tiraco Increíble Increíble El tiro que me ha metido Que madre mía Un poco más Y me quedo sin máscara Uf ¿Le habrá abierto un nuevo ojo A Papá Noel En la máscara? Creo que sí Creo que sí Seguramente que lo haya hecho Pero bueno No pasa nada Aquí todo está Ahora mismo controlado Porque ahora mismo Vamos 2-1 perdiendo Si a esta matamos Nos pondríamos 2-2 Y yo creo que va a estar Muy, muy bien De hecho Es que lo vamos a hacer ¡Qué leches! Vamos a por ello Madre mía Como le doy anima A mi equipo Sin que me escuche, eh En realidad Todo esto Lo están escuchando En su subconsciente Están ahí Uf Zoco seguramente Que está ahora mismo Animándonos Y está todo aquí A punto, a puntito A puntito de ganar Compañeros A puntito de ganar Disculpad Vale, venga Vamos a ver si esto cae Porque ya estamos aquí Voy a coger este sniper Que tengo justamente Detrás Vale, venga Venga, venga Tengo que hacerlo rápido Tengo que hacerlo rápido Antes de que empiecen A correr Si veo que alguno Está allí parado Matarlo Vale, vale, vale Lo tenemos Me acerco un poquito Más al borde Ojo que he visto salir de allí Mira este, mira este Mira este No, no, no La explosión no Te quiero pillarle la cabeza No tío Con la explosión No puedo Otra rápida Otra rápida Otra rápida Vale, vale, vale Muy bien Ojo No, tío No, un segundo Vamos A ese sí Vale, le da, le da Le da Por aquí había otro Vale, no, no, no Vale, se están esperando Se están esperando Lo estamos haciendo muy bien En realidad En no tirarle cosas Porque si no Vamos Esta le da Esta le da, eh Atentos, eh Estoy confiado Pues esta Quizás sí ¿Cómo, cómo hacen para llegar ahí arriba? Yo a mí no me dejaba La verdad es que Que usted me va a meter Por tanto, asomarme Vamos Vamos Tío, le he metido Cuatro tiros ya seguidos Vamos No Vale, tengo que disparar En el momento exacto Uf, me cago en todo Oh, no, no, no Casi que me caigo Casi que me caigo, tío Si le hubiera dado a disparar Podría ser que me hubiese caído Menos mal Menos mal Menos mal Vale, vale Alguno tiene que pillar No sé ni dónde Derecha de ese están Vale, están aquí, están aquí Vale, uno muerto Otro que había por aquí Por la derecha No sé ahora mismo Dónde puede estar Pero Uf, mira ese de allí Madre mía, madre mía, madre mía Es un jugón Es un jugón Se salga de todo Menos de la bala Madre mía Se salga de todo Menos de la bala Y había uno por aquí parado, tío Lo he visto antes con la mira Pero De repente lo que estoy Se me ha ido Vale, a ver si lo consigo ver Aquí Aquí, aquí Está, aquí, está, aquí Vamos Esta le voy a dar Esta Tengo plena confianza En que No le voy a dar Esta Tampoco Pero esta Sí Uf, madre mía ¿Por qué se ha quedado parado? Vale, 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 vale Creo que solo quedo Ah, no, no Digo, solo quedo yo vivo Porque nadie le está disparando Vamos Vamos, venía en línea recta Y Vamos Y Vamos Uf, madre mía Este hombre Ahí está Apunto al contrario Porque el que sé que va a saltar aquí Pues ahora Apunto aquí Y ahora Apunto Aquí Uf Ya está prácticamente aquí Tío Que no le doy tiempo Que no le doy tiempo No, tío, ya no puedo Ya no puedo apuntar Uf 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 Ese hombre nos ha caído de milagro Vale, esto le doy Le doy Y Le Doy Perfecto Esto lo tiramos Ya Todo va a caer A ver si hago eso Le he conseguido Está volviendo Está volviendo Está volviendo Dime que por aquí Dime que por aquí lo puedo ver Dime que por aquí No No, además no me voy a asomar Porque la voy a cagar Y me voy a caer al final ¿Cuántos sniper tengo? En realidad Ah, tres Este es este Que dispara muy seguido No Eh Este Este es el que tenía que haber cogido antes Tío Este es el que tenía que haber cogido antes Ya ves, con esto Madre mía Si es que tengo la metralleta Un saludo a este compañero Que está aquí a mi lado Que estaba haciéndome un baile Vale, aquí Madre mía Uf Es que también es bastante complicado Vamos, vamos compañero Vamos, le he dado Ya le he quedado un toque Ya sí le he quedado Madre mía Uf, vale, buena, buena, buena Es que estaba complicadísimo Tío Es súper difícil darle Madre mía Seguramente que perdamos Porque ahora mismo Nos toca otra vez Subir para arriba corriendo Y está muy, muy difícil El hecho de llegar arriba Espero que ahora mi equipo Consiga aguantar más abajo Es decir, cubrirse en una zona En la cual no les puedan dar Y así poder subir Corriendo más gente Entonces Pasa lo que Lo que han hecho a ellos Que como estaban Bueno, en realidad es que no sacan uno Pero bueno, tampoco es mucho problema Uno más, otro menos Se nota Pero en verdad no Entonces lo que pasa es que Cuando nosotros Nos quedamos solos Imaginaos que solamente me quedo yo Que es lo que ha pasado antes Cuando voy corriendo yo Que tres o cuatro personas Me estén disparando Al final Una bala me tiene que dar Porque sí Porque es que macho Si no me dan ninguna Es súper Súper imposible Eso que haya pasado Venga, venga, venga Esto lo tenemos casi Lo tenemos casi Y va a ser la última ronda Ya seguramente Si llegamos Oye, ganamos Y si nos matan Pues han ganado Y muy bien Porque la primera La verdad es que nos han pillado Un poquito ahí Yo creo que Despistados En plan de que Ostras Como que leches Me han pegado un tiro ¿No? En plan Joder ¿Cómo puede pasar esto? Vale, cuídate Cuídate Vale, me voy a echar un poquito más Es que no puedo Oh, sí, 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 sí Cuidado Vente aquí, vente aquí compañero No, 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 no Tío, no, no Vente, 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 vente Vente Es que está loco Que si él está loco Yo lo estoy más Tututi, toti Vamos, vamos, vamos Madre mía, madre mía Si es que estamos locos Estamos locos Vale, hacemos un poquito así de ochos Esto por aquí Uy, esa bala Uy, esa bala Uy, esto por aquí Vale, vale, vale Lo tengo casi, lo tengo casi Uy, no corras así Uy Vale, buena Buena Vamos, giramos ahora un pelín Para la izquierda Uy, 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 uy Vale, me han dado Tío, yo a veces le tengo que meter a uno Cuatro tiros, eh Espero que por lo menos me den a mí también Otros cuatro Porque a no ser que me den ahí la cabecita Que podría pasar Pero yo creo que ya van a empezar a tirarme las cosas Cuidado, cuidado Obteniendo detalles de qué sesión, no No me quiero ir, joder ¿Qué ha pasado? No me lo creo, tío No me lo creo, tío Me he quedado parado Y no me ha... Bueno, no me han matado de milagro Pero, uff, ese tiro me lo he llevado ¿Vale? Y ahora no me puedo parar a cubrirme En ningún sitio Obviamente Uy, ese tiro El próximo día estoy muerto No, no, es que ya estoy muerto, de hecho De hecho Ya estoy muerto Chicos, espero que os haya gustado Si ha sido así No, todavía no estoy muerto Pero... ¡Oh! ¿Qué cojones? Creo que estoy justamente ahora mismo encima de ellos Y no me ven Sí, 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 sí Espérate, espérate Esto será así Debería de cubrirme En algún sitio No me puedo cubrir, tío Espérate, espérate, espérate Es el momento De lanzarle yo a aquello Y así no me pille Venga, venga Dime qué le da Atención que hago la épica, eh Atención que hago todavía una partida épica Vale, tengo que esperar Tengo que esperar A que se me mejore la vida, tío Porque ahora mismo desde aquí no me da O sea, que tengo que aguantar todo lo que pueda Para que la vida se me mejore No tengo aperitivos, tío Tengo que ir a la tienda, en serio A comer aperitivos Siempre me pasa igual Solo tengo aquí cigarrillos Me cago en todo Vale, vale Tengo la vida ya Algo más curada Venga, ya, ya, ya Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó la espera, se acabó la espera Me van a tirar aquí Y me van a matar, obviamente Pero bueno Yo he sido feliz He llegado hasta aquí arriba Que no está mal Y la verdad que estoy muy, muy contento Vale, ya tienen las otras armas Pero ¿Veis cómo es bastante complicado? Que no nos dan Y están dos Están exactamente igual que estábamos nosotros antes Pero Me han conseguido cazar La verdad que he llegado muy, muy lejos Estoy bastante contento Porque al final Por lo menos hemos conseguido llegar muy, muy arriba Así que nada Si os ha gustado, agradecemos muchísimo Si votéis el vídeo Suscribíos Y nos vemos en el siguiente Adiós